¡Hola, hola mis queridos lunáticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, les habla Ari Luna. Chicos, y les tengo una súper, súper información. Y es que, lamentablemente, hoy no vamos a tener actualización, chicos. Ya me acaban de informar que aún faltan algunos ajustes para la Housemaker. Sé que estamos súper, súper ansiosos de querer la nueva actualización, pero, lamentablemente, todavía faltan algunos ajustes para que sea totalmente perfecta, chicos. Así que no se preocupen. Estuve chequeando la página oficial de Avatar World y todavía no han subido actualización, pero ya me informaron directamente de Avatar World que tenemos que esperar todavía, ya que la actualización no está todavía lista, chicos. Aún tenemos que esperar por esta gran actualización de la Housemaker. Sé que todos estamos ansiosos y que seguimos haciendo nuestras maletas para mudarnos a esta increíble casa. Así que no desesperen, lunáticos. Yo los acompaño en su dolor y su desesperación, porque yo también estoy desesperada por la Housemaker. Pero hoy les traigo un video diferente. Hoy vamos a estar buscando todas las cosas que podemos crear gratis en Avatar World. Son regalitos exclusivos que podemos tener en nuestra nueva casa. Pero antes, vamos a estar mandando unos súper saluditos a... Espero que estén todos muy bien, chicos. Así que vamos a empezar. El primer lugar donde vamos a estar buscando las cositas para crear es este lugar. Las cosas para crear son las que te traen la tijera y con otro objeto puedes crear cosas. Y aquí tenemos la primera, chicas. Entonces, vamos a estar guardando estas cositas aquí en esta caja y vamos a estar buscando en el universo de Avatar World para buscar estas cosas. Obviamente, también tenemos los secretos de los tres packs gratis que nos ha dado Avatar World. Que es el de Navidad, Año Nuevo y el de Halloween. Aquí en esta casa tenemos el de Halloween. Miren, aquí tenemos la tijerita. Aquí tenemos estas cositas. Vamos a colocarlas aquí. Perfecto. Tenemos la calabaza. Yo creo que voy a tener que llevarme esta caja grande de Halloween. Así que vamos a meter estas cositas que son las que podemos crear. Perfecto. Vamos a meter esta calabaza. No recuerdo si con la calabaza se podía crear algo, chicos. Y vamos a colocar también esta cajita por aquí. Muy bien. Y nos vamos a llevar esto y vamos a seguir buscando cositas para crear. De último, vamos a dejar la mansión porque allí tengo el de Navidad y Año Nuevo. Y vamos a estar mostrando todo allí. El siguiente lugar que vamos a visitar es la escuela. Porque justo aquí en el casillero conseguimos también una tijerita y tela de colores para hacer nuevas creaciones. Obviamente también tenemos algunos secretitos aquí que me encantan, chicos. Así que vamos a ir colocando esto en esta caja. Aquí está la tela y aquí está la otra tijera. Perfecto. El siguiente lugar será la tienda deportiva. Y ustedes dirán, pero Ariluna, ¿por qué? Pues porque obviamente aquí tenemos, chicos, unas cajitas de cartón. No sé si ustedes ya sabían este secreto cuando estrenaron esto. Aquí teníamos la tijera, chicos. Muy bien. Y teníamos estas cajas que es con las que podemos crear los robots. Así que vamos a colocar estas cajas aquí. Luego tenemos la pet shop porque aquí también tenemos un montón de cositas que podemos crear. Tenemos joyería, tenemos adornos para los animales. Genial. Y, pues, les voy a enseñar en dónde conseguir estas cositas. Justo aquí en esta lata tenemos el cortador que tenemos acá. Y tenemos esta pelucita, pero esta es con la tijera. Por lo menos tenemos esta caracola, chicos, que podemos crear cosas. Así que vamos a ir colocando esto por acá y vamos a colocar el cortador. Luego tenemos la alfombra de nylon que se encuentra aquí. Muchos no pudieron abrirla, pero les cuento que es justo aquí en este hilo que se encuentra aquí. Deben jalarlo y allí encontrarán el estambre y encontrarán la tijera de gatito. Vamos a guardarla aquí, chicos. Ya tenemos esto. Y luego tenemos que abrir la almeja que se encuentra aquí al fondo, Lunáticos. Yo conseguí todas las estrellas y nos vamos a llevar la perla y esta cosita que está aquí, que es la que vamos a utilizar para crear collares y otras cosas. El siguiente lugar donde podemos conseguir cosas para crear es en la tienda Kawaii. Y miren esto. Aquí tenemos estambre, este que ven aquí, y luego tenemos estos palitos para tejer, que son los tejedores, chicos. Vamos a dejarlo así. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente locación. La siguiente locación es la bakery, chicos. Y aquí consiguen esta manga donde podemos crear croissants. Ya esta es el área de comida. Yo me voy a llevar esta cestica de croissants. Esta jarrita de colores que nos ayuda a crear bebidas épicas para decoración, chicos. Que está genial también. Y por último tenemos la heladería. Ya que aquí podemos crear diferentes conos de helados, súper geniales, justo con este pincel que se encuentra en la heladería. Cuéntenme si ustedes sabían de esto. Me imagino que sí, porque ustedes saben todo, chicos. Nos vamos a ir corriendo a la mansión, chicos, y vamos a organizar todo esto. Fíjense aquí que ya yo tengo mi mudanza ya casi lista, chicos, esperando la housemaker. Porque, bueno, ustedes saben. Yo con anticipación ya había guardado todo, pero bueno. Ni modo, chicos, ni modo. Ok, vamos a organizar esto súper rapidito para poder ir creando todos los objetos increíbles que tenemos a nuestra disposición. Y lo primero que vamos a hacer es colocar los estantes y organizar todo para mostrarle todos estos regalos exclusivos. Muy bien, chicos, y estamos listos. Y como ven, aquí tenemos todas las cosas que podemos crear de Navidad y Año Nuevo con la tijera. Aquí tenemos la tijera de Año Nuevo y tenemos la tijera de Navidad, chicos. Y es que con esta tijera y el cortador podemos crear un montón de cosas. Tenemos las luces, tenemos para crear guirnaldas, así como ven aquí, chicos, con la tarjeta. Podemos crear estos accesorios increíbles. Y también podemos crear el adornito que va arriba del arbolito, chicos. Luego tenemos la cesta para tejer que con él podemos crear los suéteres justo junto con los palitos de tejer. Miren, chicos, que son unos suéteres bellísimos. Luego tenemos el de Año Nuevo, chicos, que increíblemente podemos crear. Con esta tangana podemos crear las piñatas. Fíjense que colocamos el cortador y aquí podemos crear estas piñatas increíbles. Y pueden romperlas justo junto con la espada que se encuentra en la juguetería. Y la tarjeta podemos crear estos adornos para tomarnos fotos, que son bellísimos. A mí me encantan, a mí me encantan los lentes. Tenemos un montón de cosas. Y luego con la de Halloween tenemos un montón. Tenemos calabazas, tenemos el traje de momia, tenemos las velas de colores. Y miren esto, chicos. Sí, tomamos una calabaza. Y tomamos una tijera. Podemos crear calabazas para Halloween. Esto es como decoración para su casa si lo quieren utilizar. Luego tenemos el traje de momia. Que podemos ir armando con la tijera todo el traje de momia. Luego tenemos estas lámparas con esta calavera de papel que se encuentra aquí. Podemos crear estas lámparas. Esta pueden colocarla en una habitación. Y creo que se vería muy bonita para la habitación de un niño. ¿Ustedes qué creen? Luego tenemos los croissant de la bakery. Con esta manga y el croissant podemos crear estos increíbles adornos súper estéticos para nuestra casa, chicos. Miren qué increíble. Miren estos, están bellísimos. Podemos decorar una cocina genial en nuestra nueva casa de housemaker. Están increíbles, chicos. Luego tenemos esta tetera, chicos. Que si ustedes la tocan, ella suelta una cremita blanca. Y con la manga de colores podemos crear todos los adornos que van arriba de la taza. Miren qué linda se ve, chicos. Vamos a colocarla en una taza para que ustedes vean. Miren qué bonita, chicos. Qué bonita se ve este adorno. Me encanta. Esto está súper estético para tu casa nueva de Avatar Maker. Luego tenemos los conos de helados. Miren esto que se crea con este pincel. Podemos crear todos los conos que queramos de flores, de sirena. Tenemos los muñecos de nieve. Miren esto qué increíble. Por aquí tenemos estas cintas para el cabello, chicos. Y estos se crean con la tijera. Este fue el primero que descubrimos que se encuentra en la casa mediana. Miren esto. Son cintas para el cabello. Son bellísimas. Allí las pueden conseguir. Luego tenemos el de la tienda kawaii, chicos. Si ustedes toman los palitos y toman una bolita de estambre de la tienda kawaii, podemos crear peluches. Mi favorito es este gatito. Luego tenemos esta concha de mar. Y con el cortador podemos crear joyería o podemos crear adornos para nuestra casa. Miren este cangrejito. Qué bonito, chicos. Muy bien. Luego tenemos este caracol. Y también podemos crear joyería o podemos crear adornos para nuestra casa, para decorar nuestra casa. Yo prefiero los adornos, chicos. Por acá también tenemos con esta perla que se encuentra en la almeja grande. Y podemos crear adornos o joyería. En este caso a mí me gusta la joyería. Así que vamos a crear este collar, chicos, de perlas. Miren qué épico. Por aquí está nuestro cortador. Y luego conseguimos como una lana o alguna pelusa. Y eso podemos utilizar una tijera. Vamos a utilizar la tijera de gatito que se encuentra en la pet shop, chicos. Y miren, podemos crear peluches o podemos crear un adorno de lana para nosotros. Vamos a crear este que está haciendo frío y vamos a ponérnoslo. Miren qué genial se ve. Este está épico, chicos. Está épico. Y por último, tenemos para hacer estos peluchitos junto con la tijera de gatito. Pueden utilizar cualquiera de esas tijeras lunáticos. Vamos a hacer el caballito. Podemos hacer un collar o podemos hacer estos peluches. Y luego tenemos las telas de la escuela que podemos crear ropa. Así que vamos a crear aquí una combinación. Tenemos una camisa. Luego vamos a crear un pantalón. Y luego vamos a crear un lazo para combinar con esta ropa. Y miren, aquí tenemos el lazo. Tenemos una camisa nueva. Y tenemos el pantalón. Miren toda la colección de tijeras que tenemos. Me encantan todas. ¿Cuál es su favorita? Cuéntenme de estos regalos exclusivos. ¿Cuál es su favorito? Yo no tengo para escoger. Pero creo que lo que más me gustan son los peluches kawaii. Porque son súper adorables. Son los que más amo. Me encantan. Ah, chicos. Había olvidado la caja que se encuentra en la tienda deportiva. Creo que esta es la tijera. Y con esta hacemos robots. Cajas de robots. Está genial. Este sí funciona. Este sí suena, chicos. Y con el micrófono nos da el emote para cantar. Miren qué épico. Había olvidado estos adornitos. Bueno, lunáticos. Espero que les haya gustado todos estos regalos exclusivos que tenemos para crear. Cuéntame si conoces algún otro que sea gratis. ¿Qué se me haya pasado? Espero que les haya gustado este súper videazo. No olvides suscribirte, pegarte un like y seguirme en Instagram y en TikTok como ariruna.yt. Seguimos esperando por la actualización. Tendremos que esperar una semana más, chicos. No desesperen. Ya falta poco. Hemos esperado mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiosito, lunáticos. ¡Gracias!